Hola amigas, amigos de Youtube, amigos míos, aquí estamos de nuevo con vosotros. Espero que estéis bien. Primero daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en Youtube, por ver mis vídeos. De aquí os mando un abrazo. Ya ven, estamos con monedas de 10 centavos de Brasil. Esta, por ejemplo, tiene una sobrecarga que sale del canto a parar a la barbilla. Voy a aumentar un poco que se vea mejor. Ya veis, sale aquí unas rayas que va dando a la barbilla. Y luego tenemos esta que tiene la fecha encima de la cabeza. Ya veis que tiene la fecha ahí encima de la cabeza. Le voy a dar la vuelta que la veáis, que veáis los más errores. Que tiene errores por aquí también. Bueno, ya veis, aquí tiene la fecha sobrecargada. Parece que trae 1991 y es de 1997. Las dos son de 1997, solo que tiene la fecha sobrecargada. Ya veis aquí también. Ya veis 1997. El 7 parece diferente a este. Están las fechas sobrecargadas. Luego aquí la V sale como una raya. Ya veis, no sé si se verá bien. De aquí de la V sale una especie de sobrecarga. Y bueno, esos son los errores que tienen estas bonitas monedas de 1997 de Brasil. De 10 centavos. Bueno, con esto ya me despido. Hasta mañana, no sin antes como siempre. Daros las gracias por ver mis vídeos, por el apoyo que me estáis dando en YouTube. De aquí os mando un abrazo. Espero que estéis bien, que mañana estéis mejor. Y como siempre os digo, cuidaos amigos. Hasta mañana y a cuidaos. Gracias. Hasta mañana y a cuidaos. ¡Suscríbete al canal!